Siempre me sentí muy sola. Espantoso, la verdad. Tuvimos un percance en la casa de mi tía. Cerró todo lo que pudo. Ya llega una edad en la que lo que quiere uno es tranquilidad y paz. Dicha traición, nunca la perdonaré. Así afirma Irma Serrano. El medio del espectáculo está bastante triste tras darse a conocer la pérdida de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Los comentarios y condolencias hacia la familia del artista no se hicieron esperar, especialmente Poncho de Nigris, quien tuvo un torrido romance con la actriz hace varios años. De acuerdo con el conductor, antes de perder la vida, ella pasó momentos muy difíciles como la soledad, la traición y rojo por parte de sus propios familiares. La pérdida de La Tigresa causó gran revuelo en el mundo de la farándula. Artistas de todas las televisoras han emitido mensajes de aliento hacia los familiares y amigos, recordando sus mejores momentos en vida. Poncho de Nigris fue de los primeros en reaccionar a la noticia, con un emotivo mensaje, en donde le agradeció las enseñanzas que le dejaron sus historias y los momentos vividos junto a ella durante su polémico romance. A través de su cuenta, él escribió, En sus historias, el conductor dejó un fuerte mensaje en donde aclaró cómo fueron los últimos días de la actriz, agregando que no le permitieron despedirse de ella. Sobre esto, él comentó, Mucha gente la acaparó, le robó, le quitaron todo y se fueron. Mucho sola. Le salieron unos familiares inventados ahí y la encerraron. Qué triste. Me hubiera gustado verla para despedirme, pero le mando un abrazo, bendiciones hasta el cielo. Que le vaya muy bien. Algún día nos encontraremos todos. Poncho de Nigris también dejó en claro que no daría más declaraciones al respecto aunque lo busquen, ya que agregó, Muchos noticieros me están llamando. Agarren estas historias. No voy a dar declaraciones. No me voy a colgar del tema. Además, hizo referencia a que Pato Zambrano y otros artistas con los que también tuvo un romance podrían hablar de su pérdida, pero que él, por su parte, no lo hará por respeto. Finalizó el mensaje agradeciendo a Irma Serrano y reconoce que la noticia de su pérdida le duele por la etapa que vivieron juntos. Incluso recordó cómo fue su romance, ya que agregó, Sí duele un poco, porque fue parte importante de una etapa de mi vida. Había mucha mercadotecnia con lo que estábamos haciendo, pero estoy muy contento de que la pude conocer. Este primero de marzo, la Asociación Nacional de Intérpretes de México dio a conocer la triste pérdida de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Y es que ahora, Shanique Berman dio unas afirmaciones que pusieron bastantes sentidos a los fanáticos de la actriz. A través de un comunicado, la Andy México afirmó que la actriz y celebridad perdió la vida a los 89 años de edad, aunque no se ahondó sobre las causas de su pérdida. A lo largo de los años, La Tigresa fue una figura controversial en el mundo del espectáculo, dado su carácter y sus amoríos, además de algunas polémicas, como la que tuvo con Carmen Salinas. Sin embargo, esta noticia ha conmocionado a todos, y más por darse a conocer que algunos artistas le robaron muchísimo. En su cuenta oficial de Twitter, la locutora de radio Shanique Berman dio a conocer que La Tigresa fue víctima de algunos artistas sin escúrpulos, quienes le robaron todo su patrimonio, aprovechando su avanzada edad y su enfermedad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.